Me pediste que no te volviera a buscar Pero tu sabes bien que tenemos que hablar No soy capaz de pasarme ni un día sin ti Escúchame un momentico te quiero explicar Por un fin de semana que no te llamé De seguida pensaste que te he sido un fiel Si andaba con mis amigos y hablando de ti Les conté cuando te quiero y que eres para mí La que más quiero Que eres lo único que yo llevo dentro Que si me das un beso corto muero Porque quedarme con tus labios quiero La que me cena Y hasta salí a buscarme por el valle Por cosas malas que la gente inventa Que llegue yo con otra por la calle Pero es mentira Tú eres la que yo más quiero La que yo prefiero La que llevo dentro Dentro de mi corazón La que más quiero Que eres lo único que yo llevo dentro Que si me das un beso corto muero Porque quedarme con tus labios quiero Mi sobrino Carlos Guillermo y Carlos Daniel Blum, 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 hey, boom Ángel, besa y James Hace tiempo que yo te entregué el corazón Pero tú como siempre tienes la razón Yo me he portado juicioso y luchado por ti Y tú pensando quizás que locura de mí Ya no sé ni qué hacer para que creas en mí Aunque tú no me veas siempre pienso en ti Si te digo la verdad nunca quieres creer En cambio cuando te siento enseguida me crees ¿A qué más quiero? Que eres el único que yo llevo dentro Que si me das un beso al gol tú muero Porque quedarme con tus labios quiero La que me cela y hasta hazaña a buscarme por el valle Por cosas malas que la gente inventa Que yo y que ando con otra por la calle Pero es mentira Tú eres la que yo más quiero La que yo prefiero La que llevo dentro Dentro de mi corazón La que más quiero Que eres el único que yo llevo dentro Que si me das un beso al gol tú muero Porque quedarme con tus labios quiero La que me cela y hasta sale a buscarme por el valle Por cosas malas que la gente inventa Que yo y que ando con otra por la calle Y mi hermanito Yo si es Yo si es Alma internas Hermandito Cotes Y un día ¡Gracias!